No hemos tenido inconveniente dentro de las escuelas, no hemos tenido inconveniente con los presidentes. Todas las mesas se abrieron en la hora que correspondía. Si bien algunos presidentes faltaron, teníamos la cantidad de suplentes necesarios para cubrirlos. Así que dentro de los lugares de votación no hubo ningún inconveniente. Afuera hubieron algunos hechos donde se tuvo que intervenir, pero las autoridades, tanto fiscales como presidentes de mesa, pudieron ejercer su trabajo, pudieron realizar su trabajo tranquilamente porque a ellos no les afecta. Había una situación en la escuela 137, el tema de una urna de un presidente que la había llevado al baño. ¿Hay una denuncia hecha por esto? ¿Se presentó oficialmente o no? A ver, sí, me presenté con ellos. El presidente no confiaba cómo dejar la urna y tenía una necesidad. Entonces lo que hicimos fue mostrarle a los fiscales que el acta, perdón, la faja de la urna estaba firmada por ellos. Así que el presidente en ningún momento violentó la urna y reconocieron sus firmas. La urna estaba intacta, así que no hay ningún inconveniente. Bien, fuera de ese hecho, después con total normalidad y se acercaron los vecinos a votar a todos los centros de votación. Total normalidad, con respecto a esta mesa en particular que vos me comentás, de este presidente. Los fiscales, al reconocer la firma en la faja y que no hay ninguna violencia, se siguió el proceso como correspondiente. Bien, y en el caso de acá del Jardín 7, que decían también que había una denuncia por alguna entrega de boletas fuera del establecimiento educativo, ¿eso también usted lo recibió o no? Sí, lo recibí. Bueno, lo va a resolver la Junta y vamos a ver con la legislación vigente si se tiene que aplicar alguna sanción. Bien, ¿a qué hora estarían los resultados, digamos, como para conocer? Depende del barrio. Seguramente Pili Day va a estar primero, lista única de Pili Day, así que seguramente. Bien, ¿ustedes desde la Junta van a emitir algún tipo de comunicado para la prensa o deberemos estar en cada uno de los lugares como para conocer los resultados? Nosotros vamos a tratar de dar toda la información que tengamos, es un hecho que tiene beneficios para la comunidad, así que lo vamos a informar en cuanto los tengamos, ¿sí? Realmente, no sé, la gente que me ha visto estudia. No sé, no sé, la gente que me ha visto estudia.